Un abrazo fuerte abrazo para todos los que me están atendiendo, para todas las personas que están en mi comunidad, para todas las personas que están en WhatsApp, para todas aquellas personas que participan en este grupo de WhatsApp. Unas bendiciones, saludos para todos y muchas gracias por estar en nuestro grupo de WhatsApp. Hoy les comento que el video que voy a estar dejando aquí ahora, este videito que van a ver, es un premio de CP más un pase de batalla. ¿Qué di? Un K de CP más 300 de CP, dependiendo de la región que esté, ese fue el premio que cogió la persona. Primer lugar y segundo lugar cogieron un pase de batalla gratis, yo se los realé. Una disculpa si es que estoy hablando un poco ronco, el problema es que ando a catarras, no se preocupen por la voz. Lo único que quiero es que ustedes estén felices, contentos y disfruten del juego. Por favor, si no les he subido más videos en estos días, es porque tengo la computadora jodida. Este video va a ser sencillo, no va a ser un video profesional, ni un video con stick, ni un video con nada, ni con nada. Es un video super sencillo, normal, porque como les dije, se me rompió la computadora y no puedo editar los videos. Pero pronto les estaré editando los videos en la computadora para subirse a ustedes aquí. Y sobre todo muchachos, únate al grupo de WhatsApp que estoy dejando aquí abajo en la descripción para que puedas participar en todos los eventos de Call of Duty Mobile. Si estás interesado en ganar CP, si estás interesado en ganar pases de batallas gratis cada mes que entren, si estás interesado en ganar ruletas, la que tú quieras escoger, si estás interesado en eso, únate al grupo de WhatsApp y te estaré avisando en el mismo grupo de los eventos que se van a estar haciendo en el Call of Duty. Ahora, muchachos, lo que les voy a hablar es lo siguiente. Estaré sorteando, cuando lleguemos a las 250 personas en el grupo de WhatsApp, estaré sorteando 60K de CP más dos ruletas para todas aquellas personas. Si te unes en el plan, también vas a tener un propósito más grande que estando en el grupo principal. Para unirte al clan, ¿qué tienes que hacer? Escribirme al WhatsApp privado y decirme, mira, debiera unirme al clan y yo te uno al clan y perfecto. ¿Qué requisitos tienen los que están en el clan? Si tú haces más de 5,000 puntos en el clan, si juegas todos los días, si veo que eres de los primeros o segundos lugares, cada mes vas a estar cogiendo de 1,000 a los 1,000 CP más un pase de batalla, dependiendo de la calidad que tú juegues en el clan, cuántos puntos tengas en el clan y todo lo que tú haigas avanzado en el clan. Mientras más tú tengas, más te voy a dar. Esas son las ventajas que tiene el clan. ¿Qué es lo que tiene el clan también? Que si hay un evento con el clan y los jugadores normales, o sea, si tú estás en el clan, puedes ganar un poquito más que los que están en el grupo de WhatsApp regular. Yo te invito a mi clan para hacer una buena comunidad, hacer un buen grupo y un buen clan y decir, estamos fuertes. Los invito, escríbanme al privado y me quiero estar en ese clan, te uno al clan y para arriba. Muchachos, los dejo con el video. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias si llegaste aquí y me estás oyendo ahora, mira el video para que vean los muchachos cómo se desarrollaron en el juego de Carlos Dutra. Ahora, por favor, no dejes de darle like, no dejes de comentar. Dale un buen like a este video. Si de verdad te gusta, si ya quieres que yo siga para adelante y siga subiendo y siga dando cosas buenas, dale un like, apóyame si no es lo único que les pido. Yo no les pido más nada, de corazón. Los quieres y se llaman. Los dejo con el video. Cuídense. Ojalá. Ojalá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dried out tears of sorrow Lacking all emotion Staring down the barrel Waiting for the final gate To open To a new tomorrow Moving with emotion Following The light that set me free To be continued... To be continued... To be continued... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!